hola qué tal amigos sean bienvenidos a un vídeo más de este canal en esta ocasión les voy a enseñar a formatear este teléfono un samsung a 03 core les voy a enseñar a quitar esta este patrón o la contraseña como pueden ver lo vamos a apagar y no se deja apagar este teléfono no se deja apagar entonces les voy a explicar cómo lo vamos a hacer pero este celular no tiene un correo agregado una cuenta de google entonces cuando yo lo esté configurando él no me va a pedir ningún correo ninguna cuenta listo para los que lo quieran simplemente formatear entonces entran ajustes y quitan el correo para que en caso de que se les olvide la contraseña no vayan a quedar bloqueados en la descripción de este vídeo les voy a dejar un link para que vean cómo lo pueden formatear de esa manera bueno amigos entonces qué vamos a hacer nos vamos a ir aquí a llamada emergencia y vamos a escribir cualquier número vamos a escribir ejemplo 4 1 y vamos a presionar la estando aquí vamos a presionar la tecla de volumen menos y la de power al mismo tiempo mantenemos presionado hasta que se apague cuando se apague vamos a soltar la tecla de volumen menos pasamos a volumen más pero mantenemos presionado power listo a lo que ya no salga el logo de samsung soltamos power y mantenemos presionado volumen más hasta que nos salga un menú entonces sería así volumen menos y power al mismo tiempo toma un pantallazo ahorita se apaga la pantalla a lo que se apague vamos soltamos volumen menos pasamos a volumen más sin soltar power ahora nos sale el logo de samsung soltamos power mantenemos presionado volumen más no vayan a soltar volumen más todavía a lo que nos salga un muñeco aquí y el menú soltamos volumen más entonces vamos a esperar el muñeco el muñequito de android listo esperamos ahí no vayan a soltar volumen más esperamos esperamos ya casi va a salir ese muñeco esperamos un momento listo ahí cuando salga el muñeco soltamos rápidamente volumen más aquí vamos a bajar con volumen menos a la opción que dice white caché partition y vamos a seleccionar con power bajamos a la opción de yes con volumen menos y le vamos a dar power listo ahí se formatea el caché nuevamente me sale este menú bajo con volumen menos a la opción que dice white data factory reset por acá white data factory reset y le vamos a dar power bajamos a esta opción con volumen menos y le vamos a dar power listo aquí se formatea como pueden ver aquí ya se formatea nuevamente va a salir el menú anterior y le vamos a dar a la primera le vamos a dar a la primera a esa la mohara la primera power a la que dice red system le vamos a dar power listo amigos aquí ya se empieza a reiniciar el teléfono yo voy a ir adelantando el vídeo para que no se haga tan largo bueno amigos como pueden ver llame aquí la bienvenida ahora vamos a darle es con su idioma en este caso los españoles eeuu y le voy a dar iniciar listo aquí voy a iniciar marco está de abajo la marca vamos a dar siguiente aquí esperamos listo algunos los deja omitir aquí pero a otros no nos va a dejar omitir entonces tenemos que ingresar la contraseña de wifi y voy a dar omitir a ver qué pasa así me dejo omitir aquí lo voy a dar no copiar donde no los dejo omitir entonces ingresan su contraseña de wifi listo le vamos a dar siguiente aquí bajamos le vamos a dar a aceptar le vamos a dar omitir aquí no voy a colocar nada le voy a dar saltar de todos modos listo amigos ahora le voy a dar omitir aquí también vamos a dar siguiente y le vamos a dar finalizar ok amigos como pueden ver el teléfono queda totalmente formateado restaurado de fábrica espero que el vídeo les haya gustado les haya servido no olviden suscribirse y nos vemos en una próxima ocasión